Compañuelos al viento, guitarras y arpas y la elegancia del baile nacional se celebraron los 109 años del aniversario natalicio de Pablo Neruda en Parral. Una actividad organizada por la Municipalidad y por el Club de Cueca El Puquio, los que valoran las tradiciones y raíces de que fue el mayor representante de la poesía chilena en todo el mundo. El duelo, las navitas y el glamour, el diablo se fue a bañar, mi vida y la ropa, y le robaron la ropa, mi vida y la ropa, y la diablo se reía, mi vida deberá, beberá, el diablo en pelón, mi vida y el diablo, el diablo se fue a bañar, el diablo con la diabla, mi vida se quiere mucho, y el diablo lo tiene, mi vida como ser tú, el diablo con la diabla, mi vida se quiere mucho. El Asiento Nueve Cuecas bailaba durante el cumpleaños de Ricardo Lecer Neftalí Reyes Pasualto, quien nació el 12 de julio en Parral y que hoy la comunidad celebra por la vida que entrega el poeta en sus obras. Hoy en guerra es un recuerdo, la vida y el recuerdo del olvido que quiero olvidar, la vida y el recuerdo del olvido que quiero olvidar, que a las aguas de la muerte, la vida voy a tirar tu cariño que quiero olvidar, la vida voy a enterrar tu recuerdo que quiero olvidar, participaron grupos folclóricos de la comuna, los que alegraron al público, quienes pudieron disfrutar del baile nacional. Además, le gustaron comidas típicas durante la jornada, haciendo de esta una gran fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!